En CEP tenemos para ti el mejor y más completo manual para resolver todas tus dudas, que recoge las respuestas a las preguntas que puedas hacerte durante las prácticas, que te informa de todos tus derechos y obligaciones, que resume en un documento todo lo que te interesa. Respondemos tus preguntas sobre vacaciones, permisos, retribuciones, rotación por unidades y muchas otras. Para hacerte con él solo tienes que apuntarte en la web CEP. Es gratis y no te compromete a nada. Te dará acceso en exclusiva a muchos más servicios. Por ejemplo, formación, descuentos en miles de productos y marcas o información de interés profesional. Entra en la web CEP, rellena el formulario y utiliza un manual que solo encontrarás aquí. CEP, tu sindicato.